Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminion desde Drakensan, en concreto desde mapa de desierto Infernal 2 y diréis, tío otra vez mapa de desierto? No, tranquilos, es simplemente para enseñaros una cosita, va a ser algo ligero, sencillo, porque ayer cuando hice la Q1, básicamente en Infernal 1, hice paralelos, me dejasteis los comentarios diciéndome que, bueno, pues que básicamente lo que es Infernal en paralelos es mucho más duro que el Infernal en normal, vale? Esto es una cosa que yo creo que ya se sabía, o sea, en el sentido de que creo que todo el mundo lo sabe, pero aún así lo he querido poner en un vídeo, para que entendáis que hay una diferencia, pero abismal, en cuanto a vidas, armaduras, resistencias, etc., de lo que son todos los enemigos, incluidos los bosses, que nos podemos encontrar en paralelos, con respecto a lo que es el mundo normal Ahora mismo estamos en Infernal 2, vale? Vamos a limpiar un poco el mapa hasta que aparezca Kepri, que es básicamente el miniboss que sale aquí, y vais a ver que este miniboss, digamos, se asemeja bastante a lo que pudiera ser el miniboss de, bueno, espérate que se me está complicando aquí el tema, venga, a ver, se asemeja bastante a lo que pudiera ser el miniboss de, por ejemplo, el mapa que estuvimos haciendo ayer, la araña esa que había por ahí suelta, vale? Entonces, bueno, vamos a limpiar esto un momentito, que se me ha puesto muy tenso en dos segundos el vídeo, pero bueno, ya está, solucionado Y es para que podáis comparar, que en un momento dado, aunque estamos en Infernal 2, lo vais a notar esto, que va como un poquito más ligero, vale? O sea, no hablemos de un Infernal 1, pero sí que lo vais a notar, vale? Tened en cuenta que estamos, eso, en un nivel de dificultad mayor, o sea que, acordad por ejemplo de los cabezones estos que estuvimos matando ayer Los bichos estos que iban con armadura, que luego después cogían y explotaban, vale? Bueno, pues compararlo con este elite que acabamos de matar aquí en Infernal 2, o sea que técnicamente debería ser bastante más complejo Y ya os digo que ayer gasté por lo menos dos, incluso en algunos, tres guardianes En este, en una rotación normal, un CD habitual, lo tenemos dominado, el pool, o sea que sin problema ninguno O sea que un poco para que podáis comparar, vale? Esto no, el vídeo este, básicamente lo estoy haciendo simplemente para que veáis un poco como se diferencia una cosa de otra Como os digo, lo comenté ayer, lo vuelvo a comentar hoy, no me gusta hacer tutoriales, vale? O sea, soy un poco reacido al tema de hacer tutorial, lo primero porque, porque lo que os digo, o sea No considero que tenga conocimiento suficiente sobre el juego, las cosas han cambiado mucho Y no quiero decir cosas que no son, o sea, yo en todo caso lo que puedo hacer es probar cosas Y si lo que pruebo me parece que está bien, pues lo digo Que luego después hay opciones mejores, puede ser, evidentemente, claro No una, sino mil, pero bueno, yo os comento lo que voy haciendo yo, básicamente O sea, intento siempre que mi vídeo vayan orientados a iros diciendo Bueno, pues he probado esto, he probado esto, otro Me dijisteis que probara tal cosa y bueno, pues lo traigo o lo que sea Pero no me gusta el tema de hacer un vídeo Hoy vamos a ver cómo subir tus gemas y cosas por el estilo No por nada en especial, o sea, a mí me parece cojundo que se hagan estos vídeos Sino por el hecho de que, ya os lo comenté ayer, me parece que se carga un poco lo que es la experiencia del juego Es así, o sea, realmente, vamos a ver Os pongo el ejemplo, claro, Minecraft, por ejemplo Minecraft fue un juego que realmente lo bonito que tuvo, el inicio, era la experimentación O sea, el probar cosas, el ir jugando, realmente Bueno, pues aquí tenemos un poco lo mismo Básicamente tenemos que equivocarnos, ¿no? Y tenemos que hacer cosas, esto va a ser jodido de narices Porque hay aquí un élite Buah, ya ves, ha durado dos primaveras el bicho ese Vale, vamos a tener que hacer unas cuantas rotaciones aquí alrededor Hay que tener cuidado con la explosión de este señor La especie esa de megapota que echa Porque evidentemente, como nos pille con una de esas, nos va a hacer un cristo de daño Uf, uf, pues eso no sé cómo me ha pillado, ¿eh? O sea, cómo no me ha pillado, mejor dicho Vale Élite fuera, perfecto Te te acabo el curarte, machote Vale, vamos a pegarle Ya tenemos bonificador de daño Así que tirale Bueno, ¿qué os parece? O sea, ¿os parece como el bicho de ayer de Infernal 1? ¿Os parece más sencillo? A mí particularmente me parece más sencillo Toma, toma En toda la boca Por hablar, por hablar Porque he abierto la puta bocota Como he abierto la puta bocota Pues me la he llevado Pero bien Mira que lo estaba viendo Y yo estaba diciendo Digo, me va a pillar haciendo la animación Y me la voy a comer Pues toma Bueno, vamos a ver si lo matamos de una Joder, hermano Ya es mala suerte, ¿eh? O sea, ya es mala suerte Anda, muérete Menos mal que esta vez no me ha costado Andermantes, tío Porque es que vamos Encima que me cuesta Andermantes Mira, es más He ganado Andermantes Bastante bien Ha estado bonito esto, entonces Pero bueno, como digo No es especialmente difícil Estamos en Infernal 2 En Infernal 3 Ya sí que os digo Que de pronto Tiene como otro salto No sé muy bien O sea Realmente cuando Cuando entras a un nuevo nivel No es que haya una pequeña variación Es que varía un montonazo Pero ahora Os digo Hoy vamos sin bonificadores De ningún tipo, ¿vale? No estoy utilizando poción No estoy utilizando nada Simplemente tengo Bueno, pues los bonos estos Que saltan de vez en cuando Por el tema de Estos, por ejemplo Daños críticos aumentados Pero que no sé exactamente Por qué lo tengo Pero vamos Que da un poco igual El resumen iba a ser el mismo Vamos ¿Vale? Esto es un bono Que salta por algo que tengo Alguna cosilla De las que llevo en equipamiento Da eso No sé qué es Pero algo llevo Entonces bueno Como os decía Básicamente Podéis notar que Que bueno Que es bastante más fácil ¿Vale? Voy a entrar un momentito En En Infernal 3 Para que veáis El salto ¿Vale? Que se nota mucho O yo por lo menos Lo noto mucho Ese salto Esa diferencia que hay La noto bastante Entonces vamos a entrar de nuevo Y observamos Madre mía Te puedes quedar atrancado Con un carro Si quieres Sin problema Luego después también No sé si lo notaréis Pero he hecho Unos pequeños ajustes En el audio Espero Espero Que se note ¿Vale? Y luego después Aparte he puesto La cámara un poco más grande Porque la tenía puesta Muy pequeña Y pasan cosas ¿Vale? Cuando haces eso Porque básicamente Tiene que interpretar Los píxeles Y se ve mal Así que bueno Pues he hecho Esos pequeños cambios Como sabéis Siempre estoy Intentando Mejorar cosas ¿Vale? Siempre ando en ello Bueno ya veis Que ahora mismo el pool Ya ha muerto el guardián Y todavía no he terminado El pool ¿Vale? O sea Veis la diferencia Yo lo mido un poco En eso En ese tipo de cosas Y ahora vamos a por un A por un elite Que hay aquí Vamos a ver Que ocurre con este elite Utilizamos nuestros Nuestros elementos Ya veis que ya la vida Ya no le baja tan rápido Ya esto se va apareciendo más A lo que vimos ayer Con Con el tema De De Los bichos esos De cabeza Y bueno Pues por aquí Evidentemente Cuando Cuando se mete aquí dentro Pues le pegamos más Más y mejor Que diríamos Lo único que Tiene lo en la inmunidad Esa tío Que asco me da la inmunidad De verdad Vale No le he pillado ¿Verdad? Buena esa Le transportate al lado Si ves que tal amigo Vale Vamos a coger por aquí Estas cositas Y apaña Vale A ver Por curiosidad Que es lo que me han dado Bueno Pero no me interesa Y esto es un Cagarro Sigamos Entonces bueno Como os digo Se nota mucha diferencia En cuanto a lo que es el salto De una a otra En cuanto a que Ya se nota que Van faltando un poquito de daño ¿Vale? O sea Con unos 5000 10.000 10.000 Vendría bastante bien Hacer esto Pero bueno Un poco para que entendáis Porque muchas veces Cuando digo No estoy para infernal Entiendo que A lo mejor no No lo expreso Completamente Todo lo que quería decir En el vídeo Y que era un poco raro ¿Vale? Porque parece que estoy diciendo Que Que no estoy para ninguna infernal No Mundo abierto Puedo hacer infernal No hay problema ninguno Pero O sea No hay problema Vamos a ver Estamos haciendo esto en infernal 3 A ver si me entendéis O sea Si puedo hacerlo en infernal 3 Que es lo máximo Pues Entiendo que en ese sentido Estamos bien Ahora ¿Lo hago cómodo? Pues tampoco O sea No nos flipemos ¿Vale? O sea Lo hago simplemente ¿Veis? Muero Me he muerto antes con Kepri Pero por imbécil Pero esta me he muerto Porque Básicamente Como me pillen Con lo más mínimo Recordatorio No llevo bonificadores Ahora mismo Porque no llevo Ningún tónico Ni nada por el estilo ¿Vale? O sea que Pero que Básicamente A mí me pegan Ahora mismo Con cualquier cosa Y me hacen trizas O sea Y como tienen Tantos bonos Esta gente Porque al final Cuando entras en infernal 3 Lo que implica También entre otras cosas Es que los élites Tengan más habilidades De base No solamente Que tengan más vida Más resistencia Más armadura Etcétera Sino que También implica eso Noto mucho Que muchos de ellos Vienen con inmunidad ¿Vale? Eso quiere decir Que en un momento De al guardián No hace efecto De ninguna clase aquí Y eso Es una mierda Vale Vamos a Vamos a venir para acá Vamos a limpiar esto Ya un poco Para cuando venga Kepri Joder Venga Gracias Dios mío Que forma de aparecer Y que Hijo de la grandísima Perra Vamos O sea Es que ha salido Y lo primero que ha hecho Ha sido tirarme sus mierdas ¿Sabéis? O sea Perfecto Ponte por aquí Que me está Que me está absorbiendo el alma Este señor Y no me apetece Vale Ponte esto por ahí Esto por aquí Y seguimos Seguimos Ya veis que es como El mini de ayer Como la araña Más o menos O sea Tienes que andar con Prácticamente la misma La misma concentración En ese sentido Venga Otra pirogora Ya está Es un meteorito Que diga No piro bola Uf Cuidado que me hago pupa Venga Kepri Que te vas a morir Venga crack Venga crack Venga crack Uf Vale Buena Ey Que todavía está este El tapado Estaba por aquí Vamos a pegarle Y bueno Con un poquito Más de tensión Pero se puede hacer Si se puede hacer Hay bastante recompensa Pues sinceramente A nivel de objetos Si que puedes decir Que está mejor Pero realmente Saquéis lo mismo Que si lo hacéis en normal Vale O sea Excepto por los objetos Los objetos si son De una calidad mayor Pero estáis arriesgando Más el culo Lo digo ya también Como comentario De que si os apetece Hacer esto en infernal Pues bueno Porque lo queréis hacer En infernal Pero que tampoco es necesario Entonces Esto era un poco Lo que os quería enseñar Es un vídeo muy corto Lo sé Vale Pero era un poco Para que vierais Que realmente Se puede hacer En infernal 2 Infernal 3 Que sería el máximo Que tenemos ahora mismo Dentro de lo que son Los mundos abiertos Pero que esto no tiene Nada que ver con paralelos O sea Paralelos Es otra historia Completamente distinta Luego después Aparte ya no hablemos Del tema de poder resucitar En el mapa Que con los poses No puedes hacerlo Y aquí si Pero bueno El caso es que Evidentemente Hay una diferencia Bastante notable En cuanto a armaduras Vidas Resistencias En cuanto al daño Que hacen los enemigos Etcétera O sea Se nota bastante No puedo decir mucho más O sea Aunque no lo avisan Porque realmente Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Cuando nosotros entramos Aquí me aparece Lo mismo Porque me aparecen Unos porcentajes Vale O sea Esto sería un 1100% De lo que sería la base Y un 5700% Vale Si nos vamos ahora mismo A paralelos Vale Vamos a venir aquí Si mal no recuerdo Ahora a lo mejor Me dejan mal Vale Pero vais a ver Que no se ve variación En ese sentido O sea A ti te lo sigue marcando Como que es el 100% El tal Vale Se me han olvidado Ya los números Que he dicho antes Pero bueno Espero que los podáis ver Básicamente Si entramos en Infernal 3 1100 5700 Bueno Pues este Infernal 3 No tiene nada que ver Con el otro Infernal 3 Aunque veis los mismos valores Nada que ver Pero nada De verdad O sea No sé muy bien Cual es la forma Que tiene de graduar Pero para mi Me parece infinitamente Más difícil Y creo que los bosses Están rotísimos En estos En los niveles de Infernal Ya os digo Infernal 7 Pues es eso Ja 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 Continuo Así que bueno Un poco para que 28000% Pero donde vas Puto loco Donde vas Puto loco 28000% Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado El mini video Esta mañana os subí video En Neverwinter O sea que hoy Va a ser un video Un poquito más cortito De Draken No sé si haremos Algo más hoy Puede ser Pero bueno Espero que disfrutéis esto Adiós No sé si haremos un video No sé si haremos un video No sé si haremos un video